Marcos Piñera en Entérese El embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, Ken Salazar, ya respondió a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador por sus pronunciamientos en contra de la reforma al Poder Judicial. Todo esto después de que el presidente, al finalizar su conferencia de prensa mañanera, declarara la suspensión de las relaciones con la embajada de Estados Unidos y la de Canadá en un hecho inédito, histórico. Esto no había ocurrido nunca en México. Bueno, no es lo mismo que se suspendan relaciones con España, con Ecuador, con el Perú, con Bolivia, que con Estados Unidos y Canadá, los principales socios comerciales de Norteamérica, cuyas inversiones y empresas, pues los tienen sumamente preocupados por lo que pueda pasar con esta reforma. No crea que les interesa a los Estados Unidos, que le pase a los mexicanos, si estamos bien, si estamos mal, la política interna, lo que hagan. No, eso les tiene sin cuidado. La verdad es que lo único que le interesa a los gringos, a los norteamericanos, son sus inversiones, son sus intereses económicos, sus capitales. Bueno, pues Ken Salazar, lo que respondió al presidente fue lo siguiente, en forma textual, a través de sus redes sociales. Siempre trabajamos con el máximo respeto a la soberanía de México, tal y como lo expresamos en la nota diplomática que enviamos el pasado 23 de agosto. Esa fue la respuesta de Ken Salazar. Recordó la respuesta de Estados Unidos a la nota diplomática enviada en días pasados. Estados Unidos sigue apoyando el compromiso de México de fortalecer el Estado de Derecho a través de la reforma judicial, con el objetivo de crear un poder judicial que goce de independencia, autonomía y legitimidad. En otras palabras, Ken Salazar está confirmando lo que ya habían expresado desde el 23 de agosto pasado, en respuesta a las primeras quejas del presidente López Obrador por los pronunciamientos del gobierno norteamericano en voz de su representante en la embajada. A propósito de todo esto, se llevó a cabo una manifestación con pancartas, la bandera de México, la entonación del himno nacional por trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mostraron su apoyo a los ministros ante la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador. Dentro de los pasillos de la corte y con gritos de protesta, los trabajadores del poder judicial respaldaron a los ministros y las ministras ante la eventual elección de juzgadores por voto popular. Soy de carrera judicial, no a la votación popular. Independencia judicial, garantía nacional. Todos somos el poder judicial. Estas fueron algunas de las expresiones que suscribieron y entonaron en cartulinas también. Los manifestantes, a su vez, respaldaron a la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, la vitorearon, le aplaudieron, así como también agradecieron las palabras de solidaridad de los ministros Alberto Pérez y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena durante su avance por los pasillos del recinto. Así, este gran tema polémico, histórico y seguramente trascendente en la historia nacional del enfrentamiento que sostienen dos poderes en México, el poder ejecutivo encabezado por Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores contra el poder judicial, que también, pues también es uno de los poderes, uno de los tres poderes que está ahí precisamente construido desde la Constitución de 1917 para evitar los excesos de los otros poderes, para evitar los excesos o el abuso del poder, su desapego en su caso a la Constitución, a las normas fundamentales de nuestro país y que hoy quiere, hoy que pretenden desaparecer, pues por lo menos desaparecer su independencia y nombrar a nuevos juzgadores a través de voto popular y bueno, si hay muchos candidatos, de tómbola. En otro tema, no habrá más encuentros entre los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Bidulfo Rosales, quien hoy se encuentra, pues con opiniones divididas. Una parte de los padres, de los familiares de los normalistas desaparecidos desde hace ya casi una década, le retiraron el respaldo. Van a buscar que sea otro abogado el que los represente. Sin embargo, hay otra parte de estos padres de familia, de los estudiantes desaparecidos, que continuarán o todavía continúan con él. Bidulfo Rosales hoy declaró que las reuniones con el presidente han sido puras confrontaciones. A punto de cumplirse una década de este terrible caso, los padres de los normalistas calificaron como un fracaso de López Obrador la investigación para encontrar a los estudiantes. Quédeme comentarle que poco antes de que comenzáramos a transmitir la emisión de hoy comenzó ya a circular que Carlos Ahumada Kurz, el empresario argentino acusado en México de fraude, ha quedado ya en completa libertad. El juez que estaba viendo su caso luego de la audiencia programada para el día de hoy, ha declarado que los delitos en su contra han quedado prescritos. Además, él cuenta con un amparo para no ser detenido. Regresará a Argentina, dicen por ahí que feliz y contento. Para referencia, él es el que grabó a los miembros del equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador, al señor de las ligas, que era René Bejarano, así se le conoció después, a Carlos Imás, ex esposo de la actual presidenta electa de México, Claudia Schenbaum Pardo, en ese tiempo era su esposa, era la esposa de Carlos Imás, también recibiendo fajos de dinero que presuntamente habrían ido a parar a las campañas de entonces que militaban en el partido de la Revolución Democrática. Bueno, pues hoy Carlos Ahumada Curs, también expareja sentimental de la exsecretaria de Desarrollo Social y otros cargos públicos, exjefa también de gobierno de la Ciudad de México, Rosario Robles, que pasó una larga temporada en el fresco bote, detenida por acusaciones en torno a la estafa maestra. Bueno, así estos temas, vamos a ver qué le sigue. Acá en el estado de Morelos, Jorge Espíndola, hay una invitación de la gobernadora electa, la primera mujer que ocupará el Palacio de Gobierno en Morelos, Margarita González Arabia, para la presentación de una siguiente parte del gabinete que la acompañará en la gestión que encabezará a partir del próximo primero de octubre. Muy bien, doctor, así es como tú lo comentas, la gobernadora electa, Margarita González Arabia, centró sus actividades el día de hoy en afinar los detalles en la conferencia de presas que realizará mañana en el Museo Indígena de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para dar a conocer la tercera etapa, la tercera fase de los integrantes de su gabinete con el que ejercerá el poder ejecutivo estatal a partir del próximo 1 de octubre de este año. Y bueno, se menciona que para esta tercera fase de integrantes de su gabinete, Margarita González Sarabá, mañana en conferencia de prensa, dará a conocer a los titulares de la Secretaría de Hacienda, de Contraloría, Administración, entre otras dependencias que se tienen ya programadas. y bueno, esto será parte del itinerario fijo que realizará ya en sus actividades la gobernadora electa Margarita González Sarabá para el día de mañana 28 de agosto allá en el Museo Indígena de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En otras noticias en el Congreso del Estado ya se alista la reunión para que el día de mañana se decida quiénes serán los integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado en lo que a partir del primero de septiembre será la quincuagésima sexta legislatura. Esto fue informado por el diputado panista Erick Sánchez Zavala Francisco Erick Sánchez Zavala hasta el momento y bueno hasta que termine este periodo ha fungido como el presidente de la mesa directiva de la quincuagésima quinta legislatura la saliente. El IEB en el Instituto de Educación Básica en el Estado de Morelos confirmó que efectivamente se llevó a cabo un robo en una bodega de libros de texto que se ubica en el municipio de Temisco. Además hubo otros robos que se cometieron durante el periodo vacacional en diferentes planteles educativos. Fueron estos hechos reconocidos por el también saliente director del IEB Elia Sin Salgado de la Paz. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos se apostaron en la Paloma de la Paz tomaron parte de la misma y bueno entre gritos sempellones una camioneta que hay que se les abalanzó afortunadamente no hubo ningún lesionado no hubo nada que pasara a mayores pero sí las protestas de estos estudiantes que se oponen a el incremento en la tarifa del pasaje en el transporte de servicio colectivo lo que conocemos nosotros como las rutas al momento debemos decirle que ya ha sido liberada la circulación ya no hay de qué preocuparse por el tráfico allá en esta zona de la Paloma de la Paz estos estudiantes de la UAM acudieron encapuchados bloquearon este acceso a la ciudad de Cuernavaca en esta manifestación por su parte los miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios han declarado los de la FEUM han declarado que este paro no fue convocado por ellos son otros grupos de estudiantes Daniel Martínez Terrazas próximo coordinador parlamentario del PAN ya acudió al edificio a la sede de la Cámara de Diputados del Congreso local realizó junto con otros legisladores un recorrido en las instalaciones para empezar a echarle un ojo a la distribución de las oficinas la comisionada de atención y erradicación de la violencia contra las mujeres Adriana de la Cruz consideró que no es necesario desde su perspectiva la del gobierno de Cuauhtémoc Blanco no es necesario incluir a los 36 municipios de la entidad en la alerta por violencia de género bueno pues así están las cosas en esta información vamos con las declaraciones primero de Francisco Erick Sánchez Zavala Jorge Espíndola tiene los detalles al respecto porque mire ya le quedan ya le quedan solamente unos días a esta legislatura saliente el próximo primero de septiembre deberá quedar ya formalmente instalada la nueva la nueva composición de la Cámara de Diputados del Congreso solo